La guía definitiva para organizar tu música como DJ, de principiante a profesional. Saludos, melómanos y amantes de los beats. Bienvenidos al canal que tiene todo lo que necesitas para triunfar en tu carrera. Hoy nos sumergiremos en un viaje musical donde aprenderemos a organizar nuestra librería como verdaderos profesionales. Organizar tu música como DJ es esencial para tener un flujo de trabajo eficiente y una presentación impecable. En este video vamos a explorar la guía definitiva para organizar tu librería musical. Así que ajusta tus auriculares y prepárate para dominar este aspecto crucial de tu carrera como DJ. ¡Empecemos! Paso 1. Estructura de carpetas y metadatos. Antes de sumergirte en la organización, es crucial clasificar tu música por género o estilo. Crea carpetas o etiquetas en tu software de gestión, como Cerato, Virtual DJ, Rekordbox o Traktor, para cada género, reggaeton, salsa, bachata, merengue, techno, sai, drum and bass, etc. Esto te ayudará a ubicar rápidamente las canciones que necesitas durante tus sets. Además, asegúrate de que tus archivos de música tengan metadatos completos. Esto incluye el nombre del artista, título de la canción, BPM, beats por minuto y clave. Además, agrega etiquetas personalizadas según tus necesidades. Por ejemplo, pista de apertura, energía alta, vocal, etc. Esto facilitará la búsqueda y selección durante tus actuaciones. Te recomendamos crear una carpeta maestra para tu librería musical. Aquí almacenarás todo tu tesoro sonoro. También puedes crear subcarpetas por género o evento, evitando duplicados y manteniendo todo ordenado. Paso 2. Listas de reproducción inteligentes. Utiliza las listas de reproducción inteligentes de tu software. Estas se actualizan automáticamente según ciertos criterios. Por ejemplo, puedes crear una lista de éxitos recientes, con canciones lanzadas en los últimos 30 días. Otra idea es una lista de tracks favoritos, basada en tus votaciones personales o por criterios como BPM, energía o género. Crear listas personalizadas es la mejor manera de ubicar canciones que tal vez no recuerdas que tienes y que pueden funcionar muy bien en ciertos momentos de la fiesta. Diseña listas de reproducción para diferentes ocasiones, sets en vivo, fiestas, momentos chill out, etc. Paso 3. Escucha, activa y exploración constante. Saber qué canciones están en tu biblioteca musical te da una ventaja indiscutible a la hora de mezclar creativamente. No solo te permite conocer las armonías que posees, sino que también te facilita entender la estructura de tus temas y, por ende, podrás hacer uso de ellos en el momento indicado. Explorar nuevos tracks es un trabajo que todo DJ debe hacer para expandir su librería musical. Te recomendamos descubrir constantemente nuevos temas y mantenerte actualizado para encontrar esas joyas ocultas que sorprenderán a tu audiencia en la pista de baile. Paso 4. Backups y seguridad. No subestimes la importancia de hacer copias de seguridad de tu música. Guarda tus archivos en una unidad externa o en la nube. Además, sincroniza tus bibliotecas si utilizas varios dispositivos, por ejemplo, una computadora y una controladora. Así, siempre tendrás acceso a tu música, sin importar dónde estés. Recuerda, la organización no solo te ahorra tiempo, sino que también te permite ser más creativo en tus sets. Así que ponte manos a la obra y organiza tu música como un verdadero maestro de las mezclas. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con otros DJs. Y si aún no estás suscrito, es hora de hacerlo. Tenemos todo el contenido necesario para llevar tu carrera por lo alto. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta luego, amigos!